El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Juan Pablo Castañón, fijó posicionamiento respecto a la reforma político-electoral y señaló que como organismo están a favor de la reelección, aspecto que se discute actualmente en el Senado de la República. El líder del sector patronal del país señaló que debido a que no hay reelección, los funcionarios públicos electos a través del sufragio no dan resultados. Cada vez que ingresa un nuevo grupo de diputados vive su propia curva de aprendizaje y como no existe la reelección, su principal responsabilidad es hacia su partido político y no a la sociedad, a la ciudadanía que los votó. Para profesionalizar el Congreso, Coparmex propone la reelección consecutiva de diputados federales y locales unilominales, presidentes municipales y jefes delegacionales. La reelección es el corazón de la reforma política ahora en discusión. Que quede claro, la reelección es un derecho de los ciudadanos, no de los políticos. Es el recurso de los electores para premiar o castigar a sus representantes y no debe estar sujeto a los controles partidistas. Los ciudadanos no necesitamos la tutela de las burocracias partidistas para elegir quién nos represente. A través de la reelección, los electores tendremos una mejor supervisión del trabajo de nuestros representantes populares. Por ello, la reelección no debe estar condicionada por los partidos políticos, sino por los votantes, por los ciudadanos, por la sociedad. Luego de esto, enumeró otros aspectos que, aseveró, se tienen que tomar en cuenta para sanear la vida política del país. Informo para nuestra Visionoticias, Héctor Tapia.